Yo voy esta noche a decirle algo a la iglesia, perdónanos la visita, pero sabemos que el Señor ha hablado en todos lados, gloria a Dios. Voy a quitarme el micrófono, espero que me escuchen. En esta madrugada, el espíritu me inquietó y me levantó del sueño. Y yo comencé a llorar porque no entendía lo que me estaba pasando. Y como a las 7 de la mañana, que pude despertarme de rodillas, el espíritu me decía, soy yo Jehová. Y yo le decía, Dios mío, Señor, no entiendo. Comencé a ver una revelación que yo salía de la iglesia donde estaba enojante con el Yeni en el carro de ella. Y eran como las 6 de la tarde. Y yo iba en el cruce para Crevada Vuelta, que está para la calle de la central, y tú coges para Crevada Vuelta. Y cuando yo y el Yeni y nuestra hermana Benita, que iba con nosotros en el carro, íbamos para Crevada Vuelta, yo miro para el cruce y le digo a Eleni, párate, y comencé a gritar. Porque yo veía como las aguas cubrían toda esa carretera. La central, todo venía, el mal embravecido. Y yo le decía, Eleni, da reversa. Y Eleni en el Lesteria, porque no lo podía creer, se turbó. Y nos tiramos del carro y comenzamos a correr para el parking que hay en el pueblo, que son los parking múltiples de ahí, de la alcaldía. Los multipisos. Y yo comencé a subir corriendo y Eleni detrás de mí. Y el agua subía un piso más y subía un piso más. Y yo me desesperaba. Y yo decía, Dios mío, el agua nos está arropando. Y mucha gente comenzó a subir a ese lugar, refugiándose. Y yo veía a los niños que gritaban y yo subía un escalón y el agua seguía subiendo. Y yo le decía, Señor, se cumplió hoy tu palabra. Y había muchos inconversos ahí y gritaban. Y en el último piso yo me trepé. Y dije, yo quiero orar. Y cuando yo dije, yo quiero orar, yo veía a los inconversos como comenzaban a darse la mano. Y el Espíritu me decía, aún el pueblo que no conoce de mí en este día va a comenzar a atrever. Y no era el pueblo de Dios que se estaba dando la mano. Eran los impíos. Y el Espíritu me decía, porque los de adentro se desunen. Pero los de afuera van a comenzar a unirse. Y mi misericordia es por los de adentro. Y se están haciendo de oídos sordos. Y yo comencé a gritar y dije, yo quiero hacer un clamor por los niños porque ellos son los que no entienden. Y yo comencé a orar. Y una señora de la multitud comenzó a hablar en lengua. Y decía, cae la mano de Jehová. Hoy se cumplió. Y yo decía, proclamo en las azoteas, Cristo viene. Cristo viene. Y yo veía cuando las aguas iban cesando. Yo decía, Cristo viene. Y muchos se desesperaban. Y yo decía, Señor, ¿qué está pasando? En la visión. Y yo comencé a marcar para mi casa. Y yo decía, ¿dónde están los míos? Y gritaba. Y comencé a marcar a mi madre. Le decía, mami, ¿dónde tú estás? Y ella me decía, yo estoy regular. Y yo, pero ¿en dónde tú estás? Yo estoy regular. Y comencé a buscar los míos en el celular. Y el Espíritu Santo me mostraba una gasa. Y me mostraba un bote que se usa para sanar las heridas. Que se llama Dermoplas. Y me decía, algunos tienen y otros no. Son los de mi pueblo. Algunos tienen gasa. Y otros tienen para curar las heridas. Pero están desunidos. Y en ese día, uno va a necesitar las gasas de los otros. Y el otro va a necesitar la medicina para sanar sus heridas. Ese es el día que mi pueblo va a comenzar a unirse. Y el Espíritu Santo me decía, ve a la iglesia y muestra las gasas. Y dile que comiencen a pasárselas. Porque en ese día, los que no se aman van a comenzar a amarse. Porque se van a necesitar unos altos. Gloria a Dios. Aleluya. Porque Dios no estaba irado por los de afuera. Estaba irado por los de adentro. Dice la palabra que si el juicio comienza por casa. Y que si el justo con dificultad se salvares. ¿Dónde quedaré en vivo? Pero el juicio empieza por casa. Y yo me entristecí y comencé a llorar. Y le dije, Señor. Si yo me encuentro en esa multitud. De los que se encuentran desunidos. Antes de que acontezca ese momento. Yo me quiero unir con mi hermano. Y el Espíritu Santo aquí en el altar me decía. Es tiempo de la unidad. Porque no estoy airado con el mundo. Yo doy libre albedrío. Son los que me conocen. Porque dice la palabra que Dios. No tiene al inocente como culpable. Ni al culpable como inocente. Es tiempo de prepararnos. Porque en aquel gran día. Todos vamos a necesitar uno de los otros. Unos van a tener algo que otros no tienen. Y en ese día vamos a tener que unirnos. Vamos a prepararnos iglesia. Porque el día de Jehová se ha vencido. Dios le bendiga.